Luis, no lo quiero hacer esperar al senador Luis Juez. Luis, ¿cómo te va? Un abrazo enorme. Estás desde Córdoba. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Johnny. ¿Cómo va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, qué mirada tenés de esto que estamos charlando, ¿no? Las imágenes son elocuentes, Johnny. Se me mezclan una serie de sensaciones porque tenemos hermanos argentinos todavía en Venezuela. Entonces, por ahí me invade la prudencia cuando no lo soy. Por la sencilla razón de que tenemos argentinos en Venezuela y solo Dios sabe cuál puede ser el destino de ellos si un autoritario, un déspota, un tirano como Maduro se le ocurre arremeter con ellos. Entonces, cautela, prudencia, hasta que vengan los argentinos y los tengamos de vuelta en la patria, me parece que para con Venezuela intento ser lo más prudente que se pueda. Las imágenes son elocuentes, elocuentes. Te escuchaba, no tengo forma que suscribir a tu editorial y lo estaba escuchando ahí a ese elenco de gente importante que tenés en el piso, que la verdad... Bueno, podés, viste, yo se lo digo, hoy he tenido estos días unas discusiones terribles desde el domingo, nosotros veíamos el proceso y uno que está acostumbrado... No quiero mezclarte las cosas y sacarte de la agenda, ¿no? Pero los tiranos, los autoritarios, los déspotas, los monárquicos son igual en cualquier lugar del mundo. Casa más, casa menos, igualito mi Santiago, dice la canción. Nosotros tenemos en esta Argentina, tenemos un montón de tipos que hace 35 años que son los dueños del poder público y funcionan igual que Maduro. Piensan igual que Maduro y son los dueños de la verdad. Ellos dicen que se hace, que no se hace, que es verdad y que es mentira. Ahora, estos días he discutido con un montón de tipos, las imágenes son elocuentes. Uno puede tener una discusión inclusive hasta el proceso electoral. Pero el terrorismo de Estado, hermano, a esta altura del partido, o lo condena o lo convalida, no hay forma. El terrorismo de Estado es elocuente. Hemos visto actitud de terrorismo de Estado. ¿Por qué el kinerismo calla? ¿Por qué, por ejemplo, hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el hombre más importante del kinerismo hoy, sin duda, porque Cristina no habla, hablará el sábado, dice, no, yo de ese tema no hablo, soy gobernador, pregúntenle a Cristina. Por el tamaño de la carpeta. Porque le da vergüenza, es un espejo donde se miran ellos y se ven muy parecidos. Le da un poco de vergüenza. Entonces, es un tema, ellos, ellos, Johnny, yo era intendente de Córdoba en el 2005, cuando se hizo a la cumbre de las Américas en esta ciudad. Y vino Chávez. Y fue la última vez que Lula salió de Cuba, porque después se enfermó y no salió nunca más. Y Fidel. Ellos siguen con esa nostalgia y con esa idea. Le da mucha vergüenza, mucha vergüenza. Hablando de Kicillof, te quiero preguntar el otro tema del día. ¿Qué pensás de lo que pasó con YPF? Porque tiene mucho que ver con Venezuela, porque Kicillof, por un capricho ideológico, medio madurista, se quedó sin 30 mil millones de dólares para su provincia. O sea, habrás visto que no adhirió al RIGI. ¿Y qué pensás de esto? Y si yo fuera un vecino de la provincia de Buenos Aires, estaría en este momento en la puerta de la casa de Kicillof, puteándolo. Porque esa nostalgia de ideología de izquierda le hizo perder una inversión maravillosa que hubiese generado en una provincia como la provincia de Buenos Aires. Y no sé cuántos puestos de trabajo. ¿Te imaginas una inversión de 35 mil millones de dólares? Pero bueno, esa nostalgia setentista, pseudoizquierdista, le hizo perder a la provincia de Buenos Aires una inversión que claramente no hay forma de justificarla. La verdad que es un acto... Mirá, cómo me encantaría estar en la provincia de Buenos Aires para demandarlo al gobernador por inútil. Porque la verdad que ha causado un perjuicio no solamente patrimonial a los bonaerenses, sino de una magnitud increíble. Yo no veo que otra provincia pueda tener una inversión de esas con un mecanismo como el que sancionamos con el RIGI, ¿no? Quiero mostrarles a Luis, a la audiencia y al Tata lo que pasó con Maduro. Porque anunció que lanzaron una aplicación, Manu, para delatar marchas y protestas. O sea, el gobierno venezolano promueve que la ciudadanía delate, denuncie a los ciudadanos. ¿Podemos ver a Maduro? Por favor, dale. Veamos. Vamos a abrir una ventana especial de la página VenUp que utilizamos para el 1x10 del buen gobierno. Con la página 58, ahora se va a abrir una especial para toda la población venezolana, para que ahí de manera confidencial me pongan los datos de todos los delincuentes que han amenazado al pueblo, que han atacado al pueblo para ir por ellos, para que haya justicia pronta. Creo que está la aplicación para verla, ¿no? Quiero ver cómo hace el progresismo para defender esto, ¿no? Un gobierno que lanza una aplicación para delatar, ahí están las protestas, se puede ver pantalla por pantalla. Es increíble. ¿Pero qué va a terminar con el 70% que votó en contra del preso, detenido? Pero además son distintas pruebas, así como el comunicado con agrupaciones que evidentemente tenían en algún archivo viejo de Wall y tuvieron que copiar y pegar, son rastros de desesperación absoluta, más sea lo que está pasando en la calle, que por supuesto es gravísimo, de estas detenciones. Cada uno de estos gestos son gestos de desesperación, es de un régimen desesperado. Sí, hoy el ataque fue, y se lo muestra Luis también, tanto al presidente Milley como a Elon Musk. Vamos a recordar lo que Maduro le había dicho a Elon Musk en las últimas horas. Tenemos eso para ver, Fran. Veamos, dale. ...de redes sociales que crea una realidad virtual. ¿Y la realidad virtual quién la controla? Y ahora, nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk, que desesperado da la cara y él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela. Elon Musk, menos mal que diste la cara, porque sabíamos que tú estabas detrás de todo, Elon Musk, con tu plata, con tu satélite. ¿Qué? Pretende él controlar al mundo. Ya controla Argentina, Elon Musk. Va por el litio de ustedes, pueblo argentino. Ya controla Ecuador. Es la representación de la ideología fascista en el mundo. El poder económico respaldando la ideología fascista de extrema derecha. Antinatura. Antisociedad. Y ahora, entonces, lo tenemos como archienemigo de la paz de Venezuela. Hoy sacó un ex. Ustedes no lo vieron. Da vergüenza. Lo voy a decir porque da vergüenza. Sacó un Twitter, llamábamos antes, con unas imágenes de una gente llevándose unas cosas, unas cajas. Y resulta que era un video de por ahí, de una gente llevándose unos aires acondicionados. Entonces, él dijo, la prueba contra Maduro que se robó en las elecciones, las cajas que se están robando el CD. Elon Musk. Estás desesperado. Te fuiste de boca, Elon Musk. Contrólate. Que te van a llevar al fracaso, igual que esta derecha llevó al fracaso a todos los políticos estadounidenses. Elon Musk. Quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca. Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. Vamos a darnos, pues. Donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero Elon Musk. ¿Y dónde? Yo era padrino ahí. Bueno, Padrino, ¿quién es el ministro de Defensa? El ministro de Defensa. Vladimir Padrino. Vladimir Padrino. Elon Musk. Le dice él, aceptó. Aceptó el reto, o lo que sea. En X, en X. Puso, I accept. O sea, no sé, en algún momento... Y apostó después. A apostar, ¿no? Si me gana, le regalo un pasaje a Marte. A Marte. Ah, mirá. A Maduro. Si yo gano, él renuncia. Deja de ser dictador. Si gana él, pasaje a Marte. Pero que quería preguntarle algo al senador querido cordobés. Sí, claro. Decime, querido senador, vos que conociste bien el peronismo, ¿vos creés que los que estaban en el Palacio Miraflores ayer y quitaban a favor de Perón y Evita, esos tipos son peronistas, hermano? Eso, lo digo con todo respeto y con mucho dolor. Yo no puedo juzgarlo a ellos porque no los conozco, pero puedo juzgar a los que dicen que son peronistas y se ven identificados y se miren en un espejo que no tiene absolutamente nada que ver. La verdad, la verdad que cuando lo escuchaba a Maduro, yo me lo imaginaba a mi viejo. ¿Por qué a tu viejo? Mi viejo, un viejo peronista. Cerraba los ojos y estaría abajo de la cama de la vergüenza. Cuando Maduro decía que él era peronista, mierda. Evitista. Le digo, pedíle perdón a mi papa, pedíle perdón a mi viejo porque la verdad que le daría una vergüenza increíble. Pero la verdad, sí. El 20 de junio del 73, Perón vino a terminar con toda esa basura de gente. ¿Sabés lo que le dijo a Werner Walters en abril del 74? Yo nunca mandé matar a nadie, pero a estos los voy a tener que mandar a matar porque si no estos tipos van a matar a la Argentina. La entrevista fue en Alibos. Igual los creó antes y Perón ganó. Los creó antes. Digamos, porque si no vamos a hablar. No, no, está bien. Seamos honestos intelectualmente, digamos. Sí, sí. No hay nada que decir. Lo digo como originariamente puedo decir que estoy... Si vos hubieras sido político, hubieras hecho lo mismo. Tengo que cerrar. Bueno, hagamos lo mismo pensamiento. No quiero defender eso. Mandemos las a la patria como hicieron con Correal Merno. No quiero un debate intraperonista, pero era interesante. Quiero preguntarle a Adriana Márquez... Pero... Sí, sí, Luis. Cerra vos, cerra vos. Sí. No, no, no. Yo lo que quiero decir... Hay cosas que no tienen... Que no es un debate ideológico. Estamos frente a un déspota, frente a un tirano. El tirano puede ser de derecho o izquierda. Y si nosotros no estamos en condiciones de poder caracterizarlo que un tirano, estamos jodidos. Totalmente. Nos comemos la curva del quinerismo de creer que el debate de derecho o de izquierda. Estamos frente a un autoritario que no respeta la voluntad popular. Si estamos de acuerdo en eso, vamos para adelante. Estamos de acuerdo en eso. Te mando un gran abrazo, Luis, querido. Siempre es un placer charlar contigo. Bueno, un abrazo grande. Saludos a todos. Chao, hasta luego. Te esperamos, te esperamos.